Muy bien señoras y señores, nos encontramos aquí en la Bucúa, vemos que está cayendo granizo señores, hoy siendo las 2.35 Vamos a ver si podemos percibir un granizo de la camioneta, del carro, un auto, fantástico Y vemos como golpea el granizo señores, en el techo, no se alcanza a apreciar Fue una ráfaga muy rápida, la verdad, la que nos tocó vivir en este momento, de segundo Alcanzamos a captar, corrijo por la cámara, pero, alcanzamos a captar, a lo mejor, vuelve otra vez, estaremos pendientes Bien pues en estos momentos, fíjense, siendo las 3 de la tarde, día domingo, 9 de marzo, ¿no? Estamos viendo aquí, pues que en parte céntrica de la Bucúa, ahí, pues se puede decir encharcamiento, ¿no? Pero la gente, les sorprendió la lluvia aquí en el mercado Sí se ve que hay 2, 3 en este domingo, pero, bueno Lo que hacen aquí es, pues obviamente tratar de Aparecerse en alguna, este, ahí parte Las tiendas, los toldos Y esperar que pase su autobús, su camión, ¿no? Es una parte, estamos aquí en el mercado Llegando a la calle Hidalgo y no a la elección Veamos que, pues es poca influencia de personas, ¿no? Va a querer un zoom, nuestro amigo el camarógrafo, nombre Juan Así que vamos atravesando prácticamente la plaza 5 de mayo, donde se encuentra el Palacio Municipal Estamos viendo, pues, que la lluvia no cesa Este... Fue repentina la lluvia, ¿eh? Fenómeno natural Fenómeno natural sorpresivo, la verdad Entonces, vamos rumbo a Ciudad Obregón Vamos a ver cómo está por ahí el clima Nada más vamos a ir a checar eso, el clima y nos regresamos Y, este... Nos vemos ahí Algunos anuncios De publicidad, que dice Redúl Silvabela Con mejor opción en salud Bueno, ¿de cuándo que hacen los doctores Hacen anuncios publicitarios? Así, vamos avanzando Señores Muy despacio Una calcetita para los que deseen Algún cafecito, algún refresquito Una torta Bueno, en fin Seguimos adelante Si quieren moringa aquí, ay, miren Y huereque Barato No está solo por la lluvia Gracias